... acerca del servicio de internet que brinda la empresa One, internet en el departamento de Rivadavia. Lo puse juntándonos entre vecinos, se corta cada rato la conexión. Debería ser de fibra y nos bajaron un cable UTP de cuarta. A las 8 de la noche ya no anda directamente, dice, hasta las 2 o 3 de la mañana. Reclamás y te atienden por WhatsApp. A los 3 o 4 días vas a la oficina, te atienden peor que por WhatsApp. Todo un desastre, mal armado desde el principio y nos cobraron una fortuna la instalación. La verdad, que desastroso, como todo, como nos tiene acostumbrado la municipalidad y la cooperativa. Un mensaje que nos llega acerca del servicio One Internet, así se llama, ¿no? El servicio que brindan en conjunto es una empresa conformada por el municipio y también por la cooperativa eléctrica. Lo vamos a saludar al doctor Carlos Bertona, porque ya está totalmente recuperado de COVID-19. Hola, Hugo. Buen día. ¿Cómo estás, Carlito? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Ya salí de esta etapa tan difícil que es el aislamiento. Me siento bien, gracias a Dios pasé toda la enfermedad asintomático. Así que, bueno, hoy volviéndome a reintegrar, ya que hablé con la infectóloga del hospital, que realmente Adriana Medrano me atendió muy bien, los protocolos ministeriales a nivel provincial y nacional, se dice que son 10 días de haber sido hisopado y haber tenido el resultado positivo, y de ahí, si no has tenido síntomas, los últimos 3 días asintomáticos, podés volver a la actividad normal. Y aquellos pacientes, sí, y aquellos que tuvieron síntomas como oxigenoterapia o por ahí tuvieron que estar entubados, lamentablemente el tiempo es mucho más prolongado. Vos decís, fuiste un paciente asintomático. ¿Por qué te hisopaste? La realidad fue porque soy agente salud, y el nene mío tenía un poco de falta de gusto y de olfato. Entonces, como soy agente salud y estoy en contacto con muchos pacientes, estoy en la clínica, decidí ser responsable en el momento de mis pacientes y tomé la decisión. Estaba justo viendo el partido de Boca y dije, me voy a hisopar. Se portó muy bien el hospital porque quería buscar un ente totalmente ajeno a la clínica para que no hubieran malos entendidos sobre los resultados. Me fui al hospital, me hisopé, me atendió muy bien la bioquímica por intermedio del doctor Salvoni, y me salió positivo. ¿El nexo puede haber sido tu hijo, entonces? Sí, sí. El nexo fue mi hijo. Sí, totalmente. A partir de que conociste el resultado, te aislaste, ¿y cómo fue todo este proceso de recuperación? Mira, la verdad que pasándola bien, es decir, bien significa sin síntomas, realmente me fue algo muy sencillo de llevarlo. Yo creo que tengo conocidos, amigos, colegas, que lamentablemente la han pasado no muy bien, con plasma, con oxígeno terapia, y bueno, dolores de calveza, cefalea, un montón de síntomas que realmente yo no los tuve, y eso para mí hubiese sido muy molesto, muy doloroso, porque estar aislado en un departamento solo y con toda esa sintomatología creo que no era lo mejor. Sí, hasta profesionales de la salud que han perdido la vida por este virus, que ya decíamos en un principio afecta más a las personas mayores, es cierto, pero que también ha tenido consecuencias una beba de tres meses, se conoció que falleció, que había nacido prematura, gente de 40, 45, 48, 30 años, la verdad que por ahí uno se sorprende, ¿no? Sí, lo que sí, Hugo, yo quiero recalcar, para que sepa todo, digamos la audiencia tuya, que la gente de edad, de mayor de edad, yo personalmente he visto gente que ha venido con una simple tos, o con una pequeña disnea, que en cualquier momento de la vida de otra época era una simple bronquitis, una pequeña neumonía, y hoy eso al pasar de los días se va complicando cada vez más, se va produciendo una neumonía bilateral, y lamentablemente hemos tenido casos que han estado entubados o lamentablemente han perdido la vida. Entonces, una recomendación, después que ya lo pasé, que estoy bien y gracias a Dios, sin síntomas, la gente mayor que se cuide, que tome el distanciamiento, el tema de los cafés, el tema del lavado de manos, todo lo que ya sabemos que trate de hacerlo, con el tema de los arbijos, máscaras, que se pongan máscaras también, que no estén en lugares cerrados, más de 15 minutos con una persona, son cosas que creo que pueden salvarle la vida a la gente mayor. ¿En algún momento, cuando conociste que eras positivo después del hisopado, ¿te preocupaste? Sí, sí, la verdad que sí. Los primeros días no sabía cómo iba a avanzar la enfermedad, en la noche sentía como que tenía taquicardia, pero tal vez era el mismo estrés y el estar solo, porque es una situación muy fea, llegar la noche y no saber cómo te levantás, qué pasa durante la noche, si me hago radiografía, no me hago radiografía, si me hago análisis, no me hago análisis, si me hago alguna interconsulta. Bueno, son momentos que realmente a uno por ahí le pasan por la cabeza varias cosas. Y más siendo médico, porque no es lo mismo una persona común que el ser médico, que ustedes tienen conocimiento. Totalmente de acuerdo. Lo que sí, ahora ya que hiciste el llamado, Hugo, me llegó, porque yo no tengo Facebook, pero me llegó unos mensajes, muchísimos mensajes de gente que me daba aliento, me apoyaba por intermedio del Facebook, de la radio. Así que quiero realmente agradecerle infinitamente todo lo que se preocuparon por mí y al mismo tiempo decirle que se sigan preocupando por ello y por la gente que tiene al lado, que es fundamental. Bueno, es grato saber de que ya estás recuperado, hoy reintegrándote a tu trabajo. Sí, ya hablé con la doctora Medrano, tal vez los próximos días me puedo llegar a hacer algún otro estudio como una tomografía, algún estudio cardiológico que pueden quedar alguna secuela, pero hoy por hoy me siento bien, estoy bien y trabajando, volviendo al trabajo. Bueno, y en la clínica, ¿cómo está el tema de los pacientes con COVID? ¿Ha disminuido? ¿Se ha incrementado? ¿Cómo están los casos? Hoy tenemos una meseta, digamos, algo que no se ha incrementado, pero tenemos y hay pacientes en la zona de COVID. Sí, te vuelvo a decir, y soy reiterativo en esto, pero es la realidad, las personas de edad tienen mucho, mucho, pero muchísimos más riesgos en su patología, en su evolución que las personas jóvenes, entonces es como que hay que tener muchísimo cuidado en el manejo de las personas de edad. Así que, bueno, de mi parte... Sí, y el personal de salud, Carlos, ahí en la clínica, ¿han tenido contagios? Y en estos momentos, desde que empezó la pandemia, tenemos una enfermera recuperada, otra enfermera que se recupera mañana, y una administrativa, que han tenido COVID. ¿Y médicos? Gracias a Dios, todavía no tenemos médicos. ¿Ninguno se ha contagiado? Excepto yo. Bueno, el más importante en cuanto a la empresa. No, porque nos vamos organizando con mi hermana, ahora le tocará a ella. Y, a ver, después que ya has pasado, y te ha tocado pasarla bien, porque decías, hay colegas que no la han pasado también, digo, ¿es mejor ya, te sacás como un peso de encima? Mirá, si los anticuerpos que genera uno esta enfermedad duraran por siempre, digamos que no haya un rebrote, que no haya otra recaída, yo digo que sí, y que no dejen secuelas, ¿no? Como esto es algo muy nuevo, uno dice, ah, me lo agarro y ya estoy, listo, ya terminé el problema, ya tengo anticuerpos, puedo salir a la calle. Pero uno dice que a los tres meses podés volver a padecer la enfermedad, otro dice que pueden quedar secuelas cardiológicas o pulmonares. Entonces, como es algo muy nuevo, y no sabemos todavía las consecuencias, uno siempre está preocupado y trata de evitar que infectarse. ¿Y de tu familia, vos y tu hijo nada más se contagiaron? Yo y el nene mío, sí, sí, la nena, todo negativo, salieron. ¿Y él la pasó como vos, asintomático? Totalmente asintomático, gracias a Dios, está bien, la pasó mejor porque es joven, así que creo que la pasó mucho mejor. Y bueno, gracias a Dios y alguna experiencia más en la vida, ¿no? De decir, bueno, lamentablemente tuve el COVID, me contagié y lo pasé sin síntomas. Y eso que vos, tengo fundamento para decirlo, te has cuidado siempre respetando los protocolos en tu trabajo y cuando no estabas en tu trabajo decir que esto nos puede tocar a cualquiera y en cualquier momento. Sí, yo, es más, yo a las mismas chicas les decía que el tema del cuidado es fundamental. A ver, yo sé que es algún virus invisible, que te lo agarrás en cualquier lado, todo eso, pero tomando las precauciones uno trata de evitarlo lo mayor posible. Pero bueno, me llegó, me tocó, fue una sorpresa porque el positivo yo creía que era negativo, al contrario, fue algo que cuando me hice el hisopado estaba convencido que me iba a salir negativo y iba a poder seguir trabajando y bueno, salió positivo. Así que acá estamos, ahora volviendo al trabajo de a poco. Carlos, te mando un abrazo y es buena noticia que estés recuperado y ya otra vez en tu actividad. Bueno, y quiero volverle el agradecimiento a toda la gente que mandó en Facebook de la radio la fuerza que me dieron para que me recuperara lo más pronto posible. Te están esperando los pacientes, así que volvés rápido a atenderlos. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Pase bien. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. El doctor Carlos Bertona le tocó también pasar por la preocupación que todos tienen y tenemos del COVID-19, afortunadamente asintomáticos, sin tantos inconvenientes como han tenido que padecer algunos otros pacientes y ya retomando su actividad normal. 10 de la mañana, 4 minutos, el diputado nacional, Máximo Kirchner, dijo, la pandemia agravó problemas del macrismo. El legislador del Frente de Todos sostuvo que a la anterior gestión le faltó musculatura y gestión y que este gobierno está haciendo un esfuerzo grande para evitar una suba de la desocupación. Bueno, a fin de año dicen que el desempleo en la Argentina va a superar el 50%. ¿Estará ubicado en lo que dice Máximo Kirchner? 10 de la mañana, 4 minutos.